No solo el claxon de los coches o las voces de los comerciantes, este también es el sonido de Irán. Mona aprendió sola a tocar su instrumento y ahora este es su trabajo. Y por si teníamos alguna duda... No, no es muy habitual ver a una mujer mostrando su pelo y su arte en público. Nos explica que sí le está permitido tocar, pero no cantar o bailar si hay hombres delante. Entramos en un oasis a salvo de las restricciones con las que conviven las iraníes. Aunque Bosra y sus alumnas se cubren la cabeza para bailar ante la cámara. Capucha o pañuelo, ese trozo de tela las mantiene dentro de la legalidad. Aunque limite sus movimientos, deben ponérselo delante de nosotros. Bailando mis emociones fluyen por fin. Quiero que mis alumnas entiendan que este es un lugar para la paz y para olvidar los límites que nos marca la sociedad, dice esta profesora de danza que en realidad vive de su trabajo como psicóloga clínica. ¿Cómo es la vida de una bailarina en Irán? Preguntamos. Supone no tener identidad. Supone hacer lo que más te gusta escondiéndote. Mi padre y mis hermanos nunca me han visto bailar porque la ley no lo permite. Incluso cuando actúan solo para mujeres deben llevar una vestimenta decorosa. Estamos sometidas a una presión enorme, dice, pero muchas veces bailar es la única razón que tenemos para vivir. Justo de eso habla esta canción de Bayaré, convertida en himno de las protestas y premiada con un Grammy la semana pasada.